Ya Jibara huele a Festival Internacional de Cine. Instantes de ediciones pasadas acuden a la mente de los pobladores no solo de la Villa Blanca de los Cangrejos, sino también de toda Cuba. Lo más significativo empieza por la estabilidad del festival. Un festival que va a tener su tercer año consecutivo, se empieza a visualizar de manera estable. Eso incide, por supuesto, en que los cineastas lo conozcan como festival anual. Y el trabajo que hemos hecho conjuntamente este año va a dar un resultado muy, muy significativo en lo que es la calidad de las obras en concursos. Trae varios premios del Festival de Canes, varios premios de otros festivales. Y ha sido una selección muy importante, sobre todo, de lo último y lo más justo que ha hecho la cinematografía cubana. Pero este 2018, el evento más significativo de nuestro territorio, superará en mucho los anteriores, según declararon algunos de sus organizadores. Un festival que va a tener muchas figuras, muchas visitas, pero sobre todo un alto nivel en los foros, en las películas. Y como el año pasado, habrá exposiciones excelentes, habrá danza, teatro, habrá un momento musical. El festival a nivel musical va a estar en el tope, o sea, va a ser un gran festival. Este año contará con algunos artistas que siempre han coincidido y han querido estar en Ibarra, como, bueno, David Torren, Kelby, regresa Raúl Paz. Va a estar un fenómeno, como se ha dicho últimamente, de la música fusión alternativa, que es Simafon, invitado a Simafon. Y va a estar, como se sabe, inaugurando el Festival Silvio Rodríguez. Esto también es un llamado a todos los medios, ¿no?, de Vareño, la radio, el Telecentro, a que iniciemos ya, en este momento, una campaña que formalmente, el día 12, con la publicación oficial, día 12, que es en unos pocos días, la publicación oficial de todas las elecciones oficiales, hay mucho material para promover, hay mucho de qué hablar porque hay diferentes gustos. Y también hacerles saber que, como el festival está dedicado a la niñez y a la adolescencia, las mañanas van a ser muy intensas para los niños, hay que levantarse temprano, porque va a haber cine, teatro, vídeo, o sea, va a haber varios espacios trabajando para los niños. Cerrando el festival va a estar, en la música, el último día va a estar Alain Pérez, y va a estar, que ha querido estar y pidió estar, Fito Pae. Fito Pae hace muchos años que no toque en Cuba, que venga a Jibara, creo que es un logro también del festival. Pero es, sin dudas, el cine la parte más importante de este festival. Y es muy importante, por eso, tener en cuenta que la acción más sólida que pueden hacer los jibareños es apoyarnos con la participación en el cine. Va a haber el premio público nuevamente, o sea, vuelve el premio público, que lo dan ustedes. Estar en las películas, poder dialogar con los visitantes sobre cine. Desde Jibara, Holguín, el camarógrafo Iván Guerra e Ileanet Reyes Góngora para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!